Desmintiendo mitos de StumbleGuys Hay un mito que nos dice que podemos cambiarnos el nombre de StumbleGuys en diferentes colores Por ejemplo, voy a poner... Color Red Crea Vale, se ve en rojo, ok Barra ¿Qué? ¿Qué dices, bro? Mirad lo que se puede hacer, gente Podemos poner el nombre de colores ¡Guau! No te creo, bro, está muy guapo Fijaos en cómo se ve mi nombre ahora Chavales, mito comprobado